Si alguna vez preguntas el porqué, no sabré decirte la razón, yo no la sé, por eso más perdonaré. Ni una sola palabra más, no nos deja ensayarla, ni una sola caricia dar, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Ni una sola palabra más, no nos deja ensayarla, ni una sola caricia dar, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Señores y señores, para ustedes, Roberto, una vez más. Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú, por eso y más perdóname. Si alguna vez creíste sobre mí, creíste poco o poco en mí, fui yo, no sé, por eso más perdóname. Ni una sola palabra más, no nos deja ensayarla, ni una sola caricia dar, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca, darte el veneno de mi vida, siento tener que irme así, sin decir de adiós. Siento volverte loca, darte el veneno de mi vida, siento tener que irme así, sin decir de adiós. Ni una sola palabra más, no nos deja ensayarla, ni una sola caricia dar, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. A ver, ¿vosotros cómo cantáis? Ni una sola palabra más, no nos deja ensayarla, ni una sola caricia dar, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Qué precioso, qué precioso, qué precioso, qué precioso, qué precioso, qué precioso. Oye, cantamos tú y yo, qué precioso. Ni una sola palabra más, no nos deja ensayarla, ni una sola caricia dar, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Perdóname. El Carvero y Pablo Morales. ¡Groco plazo!